¡Hola, parceritos! ¡Saludos de Tikal! Te prometimos volver. Suscríbase, que es gratis. Y denle like, que eso ayuda un montón, parceritos. ¡Corre intro! ¡Esta es mi vuelta! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Esta es mi vuelta! ¡Buenos días! 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 InWat y Tag están leyendo los comentarios De este video, solo les digo Pero bueno, volvimos a este majestuoso lugar Estamos Enseñándole a Eli, pues con nuestro Parcero Alex, parcero ¿Qué tal? Mucho gusto Él es nuestro amigo En esta ruta El día de hoy, entonces gracias Alex De InWat, ¿cierto? Así es, mucho gusto Entonces él nos está explicando todo Pues como son las pirámides Como es la historia, habla Inglés, Español, Alemán Paisa Alex, un bacán Los dejo con estas hermosas tomas de Tikal Mientras nosotros seguimos disfrutando esto Porque es una experiencia más que todo para vivirla Si yo hiciera un video de todo Tikal Creo que ya lo hice y es un video como De una hora y media, pero es una experiencia Que vale la pena vivirla porque se siente La magia ¡Suscríbete al canal! 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 Para explicarle a los birmanos y a la comunidad del canal de Eli Sobre este lugar tan mágico Igual yo creo que hice ya suficientes videos en el pasado sobre eso Y donde explicó todo Porque por ejemplo La entrada, cuánto se demora uno caminando alrededor, recorriendo Los costos, digamos es el observatorio Allá es la torre más alta Entonces sí, como que en otros videos ya está eso listo Más bien aquí es que ustedes nos acompañan a disfrutar de esta belleza del lugar tan espectacular Esta fue la primera vez que yo les dije mi altura Que yo me di a 1.70 Y yo les decía, mire, compárenme con esta pirámide Somos chiquitos al lado de esa pirámide Estamos pequeños, al lado de esa gran pirámide Es espectacular Es espectacular Y es que lo más bonito es esa entrada Porque uno llega así de la selva Cuando ¡pah! Aparece este templote espectacular De mis favoritos Justo, justo Alcanzamos a hacer unas buenas tomas Y miren como cae la lluvia ¡Ay, qué belleza! Esto significa que somos afortunados de tener lluvia aquí Porque una de las principales razones Por las que se cree que Se cayó la civilización maya Fue por la falta de agua En esta zona No hay ríos Ni afluencias De agua Entonces la única forma como ellos tenían agua Era por medio de la lluvia ¿En la lluvia? Ya Que somos muy afortunados en el lluvia Somos muy afortunados en el lluvia No hay ríos No hay ríos Es el maldito No hay ríos Y me encanta Mi siento que estoy en el cine En el juego En el juego ¡Gracias! Esa es la diferencia entre los que andamos en moto y no, la lluvia no nos espanta! Es espectacular, que espectacular ¡Esto es increíble! ¡Lo amo! Suscríbanse que es gratis y denle like a Joe un montón ¿Qué estás haciendo? Tengo nada que decir Se lucieron con esa comidita y en la mitad de la selva ¿Te gusta? Sí Y además ya un poquito sequitos porque... Porque qué lavado está Sí, sí, llegó la hora a Kelly cargar Adiós ¡Hola! Bueno, claramente no tenemos control del clima Pero tenemos control de nuestra actitud frente al clima Entonces hoy nos tocó un día lluvioso Pero esperamos que cuando subamos aquí a la pirámide podamos ver el atardecer Entonces, ¿dónde estamos? Eso se llama Yaxxá Yaxxá Realmente se llama Yaxxá Navajo Naranjo Todo el parque se llama Yaxxá Nacún Naranjo Hay tres ciudades mayas que hay dentro de este parque Aunque accesible es Yaxxá Yaxx que es verde Yxá que es agua, agua verde Agua verde Ya que su lago, pues la tonalidad que da, verlo de arriba es como verde, ¿verdad? Y estamos, digamos, si caminamos derecho hasta allá Llegamos a Tikal Exactamente Por ahí, que caminando unas tres horas Ah, no Ya nos llevaríamos unas seis horas Seis horas caminando En la selva caminando Exacto Nos tocó bajar de Tikal y coger carretera Y después volver a entrar a Petén Que fueron como dos horas, ¿cierto? Exactamente Pero todo esto hace parte de la biosfera maya Que es, pues, gigantesca Y ni siquiera hemos podido llegar en carro a lo que es el Mirador Que si no estoy mal, es la pirámide que descubrieron Más grande del mundo, ¿cierto? Exactamente, sí, se llama la Danta Y Danta es el Tapir ¿Y qué es el Tapir? El mamífero más grande que existe en la región Ah, sí, 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 que tiene la carita de la verdad Exactamente Entonces, claro, allá el Mirador es la pirámide más grande del mundo Sí, lo escucharon bien aquí en Guatemala Que uno se demora caminando como cinco días O en helicóptero como una hora Pero... Y ni siquiera la han podido como limpiar Como se ven las otras pirámides que hemos visto Sino, pues, se ve tapada como una montaña así con árboles Porque, pues... Pero sí, ya la descubrieron Entonces, claro, todo esto es gigantesco Recordemos que la civilización maya Va desde Yucatán, que es México Baja todo Guatemala Todo esto es el corazón maya Va El Salvador y Honduras Pero, pues, aquí en esta selva del Petén Es donde están encontrando la mayoría de cosas espectaculares Entonces, este parque Yaksha es donde Usualmente las personas vienen, suben una pirámide y ven el atardecer No estamos seguros si vamos a ver el atardecer El amanecer ya lo vimos desde el avión, eso estuvo chévere Pero las nubes no sé si nos dejen ver el atardecer Y hace tres años cuando estuve aquí viendo el amanecer en el despertar de la selva Tampoco se vio por las nubes Pero igual, pues, vinimos a disfrutar, conocer Y mostrarles a ustedes esta belleza Porque, pues... Bueno, y nos cambiamos Porque esa lavada que nos metimos allá en Tikal sí estuvo dura Y le agradecemos nuevamente a INGUAT Por habernos invitado a esto Habernos puesto a Alex a que nos explicara y nos llevara Porque el parcerito hasta nos tiene galletitas y agüita en el carro Entonces, pues... De verdad nos sentimos como celebridades Lo máximo Se los dijo el INGUAT Osea, tuvimos la fortuna de que el INGUAT Los que nos invitaron acá Porque... Por allá anda la directora Ah, ¿sí? Ay, no, pues sería buenísimo que la directora viviera Nos encontramos el INGUAT aquí Ellos fueron los que los invitaron a nosotros acá Y conocen nuestra historia Entonces corrimos con la suerte de Nyaxá En territorio maya Y encontrarnos con Ana Yanchi Entonces, mucho gusto Mucho gusto Ella es la dueña del presupuesto Que nos trajo acá y que nos invitó Ellos conocieron la historia de esta es mi vuelta Y decidieron invitarnos acá para contarles a ustedes Sobre esta, pues, experiencia Entonces, quería agradecerte Ellos hacen parte del INGUAT Los responsables del turismo a nivel... En todo Guatemala Qué mala Entonces, pues, cuéntales a ellos Pues, lo que tú quieras Ahí están abiertos los micrófonos para ti Pues, qué gusto tenerlos en nuestro país Son bienvenidos Para cuando quieran disfrutar de esta belleza Natural y cultural Que es Petén Uno de los departamentos Bueno, el departamento más grande de nuestro país Además pueden disfrutar esa combinación De la arquitectura maya De toda la ciencia Que tenían nuestros antepasados Para nosotros es un gusto recibir turistas Y qué mejor que ustedes Que dan a conocer nuestro país De esta manera tan... Tan dinámica y bonita Así que bienvenidos cuando quieran Saludos desde Guatemala Muchas gracias Ay, muchas gracias Y es que es muy curioso Porque yo les estaba contando a ellos Que yo la primera vez que vine aquí Hace como tres años Me fascinó Y hice un montón de videos Y yo era feliz acá Y lo promoví mucho Pero yo entré después a México Y yo decía Le falta como a Guatemala Un poquito de empuje con el turismo Y le dije a mi novia Que ella es mi hermana Vamos a conocer Latinoamérica Y Guatemala tiene que ser uno de los lugares Y me dicen en la embajada Por favor, ayúdanos a promover Y yo, uy, me escucharon Qué bueno Porque sí tocaba Tocaba meterle una aceleradora a esto Porque realmente ustedes tienen Uno de los lugares más hermosos Del planeta Tierra Entonces, pues muchas gracias por la invitación Y miren el equipo que tiene ahí detrás Ahí trabajando Que también obviamente Va a hacer un gran trabajo Entonces, gracias Inguad Gracias parceritos Entonces ya saben A visitar Guatemala ¿Verdad, baby? Muchas gracias Gracias Guatemala Ahora es solo una que puedas decir Me quedas en Guatemala Listo Pero con ella Si lo vamos a poco O lo hago solo Una Una solo y una con ella Tres Dos Me encanta Guatemala 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 ¿Verdad? 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 Tú nos dirás cuando Tres Dos Me encanta Guatemala Guatemala ¿Verdad? ¿Verdad? Me tragué la vital Pero no iba a hacer ¿Verdad? 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 plants ¿Verdad? ¿Verdad? laurent? ¿Verdad? ¿Verdad? Lo íbio Gracias por ver el video